Bien, el siguiente circuito que vamos a implementar va a hacer una nueva secuencia, una secuencia alfanumérica. Vamos a aprovecharnos de que tenemos los 8 o 7 segmentos, pues vamos a escribir una secuencia, va a ser hola. Hay que darle correctamente. Esa secuencia va a tener un CLK, un RESET, una salida AN, algo sano, de 8 bits. Una salida, en este caso, de 7 bits. Entonces, como tenemos 8 o 7 segmentos, la secuencia que vamos a imprimir va a ser hola.fpga. Va a estar todo junto, bueno, como hay un espacio. Esta va a ser nuestra secuencia. Bien, para ello vamos a hacer una cosa, pues, como solamente tenemos los cátodos de los 4 o 7 segmentos están todos unidos, básicamente aquí nos están indicando cómo funciona o cómo habría que hacerlo. Básicamente, lo que hacemos es, si en cada instante vamos activando uno de los 8 o 7 segmentos, si lo hacemos a suficiente velocidad, pues al final el ojo verá que aunque solamente haya uno, si lo hacemos a suficiente velocidad, verá cómo todos se han encendido. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer es programar la diferente, generar diferentes velocidades y vais a ver, pues, como una baja frecuencia, 50 Hz, se va a notar mucho, 100, 200 y 800 Hz. Vais a ver cómo va a ir cambiando. Son un poco las indicaciones que nos indica aquí. Bien, pues, como, pues, aprovechándonos del código que tenemos antes, como queremos generar 4 velocidades, vamos a copiarnos estos dos procesos, control V, y ahora sí nos van a hacer falta otros dos más. Bien. Ahora generaremos las señales y demás. CLKRS ya la tenemos. Enable, pues, también lo vamos a añadir, si queréis pararlo. Bueno, aquí no hace falta. Quitamos esto y ponemos un ELSE. Esta va a ser nuestra primera, que va a ser, si queremos 50 Hz, tenemos que contar 20 millones de ciclos de valor. La siguiente, pues, quitamos, como decía el ELSE, si queremos contar 100 Hz, habrá que contar un millón. Si queremos contar 50 Hz, estos son 100 Hz, 50 Hz, será el doble, con lo cual son 2 millones. 50, 100. Esto va a ser el doble, son 100 Hz, 50, 100, 200, serán 500.000. Estos son 200.000. Y 800.000. Vamos a hacer 1.000. Con lo cual serán 100.000. 1.000. 1.000. 2.000. 2.000. 3.000. Y 4.000. Esto voy a cambiarlo. Esto voy a cambiarlo. 3.000. 3.000. Bien, ya tenemos las cuatro velocidades y lo que vamos a utilizar ahora es para controlar la velocidad. Tengo que quitarlo. Necesitamos un Wiesel mismo por ejemplo o un case por cambiar un poco control V Esto va a ser velocidad con la cual arriba tenemos que añadir una entrada de 2 bits ya que vamos a controlar cuatro velocidades Entonces UP vamos a indicarle UP1 cuando valga 0.0 UP2 0.1 UP3 Ahora veréis para qué vamos a utilizar esta señal de habilitación UP4 Y la asignación por defecto Esta señal la vamos a utilizar ahora para generar una nueva secuencia con lo cual vamos a seguir utilizando un contador como el que teníamos antes Si queréis para no liar vamos a quedarnos en mi proceso en mi proceso RST igual a 1 vamos a utilizar un nuevo contador igual que antes como he visto las secuencias es muy parecido en este caso ya vamos a contar de 0 a 7 de 3 bits ELSE ELSEIF UP igual a 1 ¿Y qué va a hacer nuestro contador? pues como decía antes cuenta cuenta más 1 nosotros queremos que cuente cuando llegue al máximo debordará y otra vez empezará a generar por 0 a 1 de contar de 0 a 7 con lo cual tenemos que declararnos en principio signal app app 1 app 2 app 3 app 4 dos puntos STD logic y signal cuenta dos puntos STD logic vector 2 down to 0 y ya lo último que nos quedará será aprovechándonos de este código vamos a modificarlo básicamente nos fijamos en la disposición de los 7 segmentos y si queremos pintar ola el 0 tiene que estar apagado el 1 encendido el 2 encendido el 3 apagado el 4 encendido el 5 encendido y el 6 apagado pinchamos una pintamos una H esto va a ser el 0 y va a ser la H como hemos dicho tenemos que hacer apagado es apagado encendido encendido apagado encendido encendido apagado hemos empezado más significativo apagado encendido encendido apagado encendido encendido apagado esta es la H el siguiente una O es un 0 1 el siguiente una L una A igual será 0 cero 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F P 0, 0, 0 1, 1, 0, 0 G será un 6 G igual será 1, 2, 3, 4, 1, 0 y la que la copiamos aquí P G y el resto los quitamos si es que esto no es así vale así cuando pintamos hemos cambiado el orden estamos pintando al revés vaya esto es un error esto es el 0, 0, 0, 0 y seguramente me ha dado un error este esto va aquí esto va aquí ahora sí es que si he cambiado el orden si empiezo por 0 tenemos la H y no el que había puesto no el que había puesto básicamente tenéis que dar cuenta que en el ánodo 0 yo tengo que poner la A, no la H la H es el más significativo esto es la A esto es la G esto es la P esto es la F esto es la A esto es la L esto es la O esto es la H así sí o la FPGA vale y ahora tenemos que generar otra secuencia para los ánodos que es para la A yo quiero encender el 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4, 4, 8 quiero encender el primero segundo perfecto perfecto y el resto esto es A esto es A bien ya tenemos dependiendo de lo que nos indique el contador yo voy a encender yo voy a encender un ánodo y voy a pasar el valor que yo quiero por ese 7 segmentos por el primero enciendo el primero paso la A enciendo el segundo paso la G enciendo el tercero paso la P enciendo el cuarto paso la F enciendo el quinto paso la A sexto la L me falta un 1 falta un 1 falta un 1 me falta un 1 y de esta manera al mismo tiempo que enciendo uno de los 4 o 7 segmentos visualizo el valor que toca bien vamos a chequear la sintaxis ya que como hemos hecho muchas golpea pega pues puede ser que no hayamos metido algún error ya lo ha dado mal y cuando hay un error que uno nos ha dado use y es el de poder sumar bien y ya vamos a modificar el fichero de pines el de reloj lo dejamos a este lo vamos a llamar este va a ser velocidad 0 velocidad 0 vamos aquí el del reset lo dejamos tal cual el enable vamos a coger esta hemos dicho que era el switch 1 pues este será velocidad 1 ahora modificamos esto lo vamos a quitar y por otro lado los LEDs ya nos hacen falta ya que nuestra salida eran anodos y LED un poco llamado seg es LED 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 y los anodos los dejamos tal cual bien ya lo tenemos vamos a otra vez vamos a programar y a verificar en placa lo podemos verificar igual simulando bueno ya que tenemos disponible la placa pues vamos a ver el nos ha dado un error como hemos llamado es velocidad vale y esto tiene que ver velocidad bueno veis como es un poco problemático en el tema de los pines vamos a revisarlo vale ya he detectado el error el error es el mismo que estamos toda la tarde y es que hemos cambiado los pines pero no le hemos dicho que será nuestro fichero top de hecho veis como incluso podemos cambiar de podemos cambiar de top y tener diferentes ficheros de pines como hemos modificado pues vamos a quitarlo y vamos a añadirlo aquí y ahora ya así que podemos generarlo sin ningún problema vale lo había hablado lo había modificado bien lo han cambiado aquí esto es LED veis como muchas veces por ir rápido no se llega antes vaya vamos a copiar el case pues también está dando error y este igual vamos a ver y sobre todo la ventaja a la hora de preparar la asignatura la posibilidad de utilizar de utilizar la herramienta de síntesis para practicar veis como nos facilita enormemente la tarea detectar errores, hacer pruebas, etc. Gracias. 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 Así ha terminado de generar la síntesis. Gracias. 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 Open. Y vamos a programar. Dicimos que no. Ok. aquí veis la secuencia generada o la FPGA. Y en este caso estamos haciendo un refresco a la velocidad más lenta. Hemos dicho que era la de 50 Hz. de 50 Hz. Como veis el parpadeo es considerable y prácticamente no se deja ver. Lo que vamos a hacer es subir la velocidad. Aquí veis como el parpadeo ha aumentado pero ya parece que están todos los LEDs encendidos, todos los 7 segmentos encendidos y estamos generando, pues ya se ve, se aprecia mejor la información que queremos pasar. Si aumentamos la velocidad, aquí veis como ya todos los 7 segmentos están ya iluminados, el parpadeo ya es mucho menor. Es muy poco. Y ya en el último, como veis, ya no hay parpadeo. Estamos generando un refresco de 1000 Hz. velocidad suficiente para eliminar el parpadeo. He fijado aquí, para hacer la codificación rápido, este 7 segmentos, como veis no se ha quedado sin encender, pero bueno, tampoco. Para lo que es la demostración de cómo visualizar los carácteres por sistemas multiplexados, como puede ser este 7 segmentos. Veis que básicamente pues es muy fácil y al final lo más importante sobre todo es generar una velocidad de refresco bastante alta. Bien, pues ya hemos verificado el funcionamiento de nuestro 7. Si reseteamos, veis como al poner el contador a cero no visualizamos ningún dato. Prácticamente el ánodo, podemos haber modificado incluso eso, pero bueno, tampoco es tan prioritario. Y ahí lo tenemos. ¿Veis? Como se aprecia. Al natural se aprecia menos que con la cámara, que depende un poco de la calidad del sistema de adquisición que estemos utilizando en determinada instancia. üzum, vous venez computers.